Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como habéis podido leer en el título del vídeo, hoy voy a hablar sobre el tema de la reparación de las llantas por mano de los portugueses. Sé que muchos ya os habréis contestado a la pregunta que he planteado simplemente porque vosotros mismos habéis sido jueces de esas llantas porque habéis enviado las vuestras o porque habéis visto las llantas de algún conocido o algún amigo y os ha gustado o no os ha gustado nada. El caso es que, como veis, yo he hecho en vídeos anteriores alguna mención a las llantas, incluso os pedí ayuda por el marrón que teníamos al intentar nosotros pulirla. El caso es que, bueno, la chapuza venía ya de atrás ya que la persona que supuestamente nos las pintó en gris había quitado la base, pero bueno, al final era un lío y pensamos que no probamos a estar matándonos para unas llantas que es mejor mandar a un profesional que además te vas a curar en dinero y en salud. Aparte, como he visto, que no hay ningún vídeo que sea igual que este en YouTube o si lo hay no lo he visto, pero bueno, yo he echado un ojo así rápido y no he encontrado nada. Y bueno, he decidido hacer este vídeo porque como habéis sido testigos de lo que pasamos con las otras llantas, creo que también tenéis que ver cómo han quedado y que veáis el cambio que ha dado. Para ello voy a empezar contándoos un poco la historia de estas llantas para que si no habéis visto el vídeo en el que os pedí ayuda, pues bueno, os pongáis un poco en situación. Para empezar, estas llantas son unas MAM MT1, que de serie o de origen, son como cromadas, pulidas, no sé diferenciarlo muy bien. Nosotros las compramos en negro y la verdad que cuando las pusimos no quedaban bien. Bueno, no quedaban bien, más bien no se veían, parecía que tenían el coche unas llantas de chapa. Y nada, decidimos, pues bueno, pintarlas nosotros, pero nos surgió la posibilidad de que, bueno, un conocido que sabía pintar llantas nos ofreció la posibilidad de hacerlo él. Y dijimos, bueno, pues antes que hacerlo nosotros, que no sabemos hacerlo bien, pues que le haga una persona que por lo menos sabe hacerlo bien. El caso es que, bueno, cuando las vimos, la verdad que así a simple vista, pues parecía que estaban bien. El caso es que cuando tocabas la llanta tenía una rugosidad, como si fuese como una lija. No sabemos por qué, pero bueno, así lo dejamos, porque esas llantas, pues queríamos ponerlas y mejor así que no en negras. El caso es que así aguantaron, no sé si fueron tres meses, hasta que la pintura pues empezó como a saltarse en algunos lados y, bueno, pues tampoco entendíamos por qué. Teníamos en mente mandarlas a los portugueses, pero bueno, pues por abrarnos un poco el dinero y pues ver si éramos capaces, intentamos nosotros pulir el aro. La primera llanta, que fue una trasera, en este caso la derecha, pues bueno, no tuvimos ningún problema, porque empezamos así un poco de risas a probar y la verdad que salía bastante bien y con el decapante, pues bueno, le costaba, pero al final salió. El caso es que el jaleo vino ya con la segunda llanta trasera. Cuando empezamos a levantar el coche y a darle con la lija, el caso es que se empezó a ver la pintura negra y dijimos, bueno, pues igual es que la persona que las ha pintado, igual se ha dejado alguna parte sin quitar bien la pintura. El caso es que no. Resulta que la sorpresa fue cuando nos dimos cuenta de que la llanta estaba totalmente negra, es decir, la persona que las pintó solo había quitado la pintura en una y se había ahorrado el quitarlas en la otra. El caso es que yo os pedí ayuda porque estábamos bastante enfadados, por así decir, en el sentido de que, joder, nos había quedado bien una, por así decir, y ahora no podíamos hacer el resto. Así que probamos con decapante, que es lo que utilizamos nosotros primero, y luego creo que me dijisteis también que utilizase un cepillo como de alambre, líquido de frenos y alguna cosa más. Yo llegué a grabar ese vídeo, lo que pasa que como estábamos tan enfadados y no salía nada, dije, no voy a subir esto para volver a decir que no me ha funcionado nada y que me digan más cosas. Entonces ya fue el momento clave para decir, mira, se van a ir a los portugueses. Ya os preguntaréis, para que los que no sepáis, ¿cómo os debo poner en contacto con los portugueses? El caso es que hay dos tiendas, por así decir, o dos empresas. Una es a reparadora de las llantas y otra es la casa de las llantas. Yo en mi caso la mandé a reparadora de llantas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues no lo sé. Muchos dicen que unos son mejores, que otros son peores, que unos son los padres, otros son los hijos, son los primos, bueno, no sé qué rollos hay. El caso es que, bueno, pues eran de lo mismo y al final no sé si trabajarán igual o peor. Por lo tanto, yo voy a hablaros de reparadora de llantas. Pues si estás pensando en mandar las llantas y no sabes cómo hacerlo, dentro de la página hay una parte que es de contacto. Tienes que seleccionar el país en el que estás y luego la ciudad más próxima donde tú vives. En mi caso Bilbao, te sale luego, por ponerte un ejemplo. Si pinchas en Bilbao te va a salir la persona, el comercial que trata con esa zona y el número de teléfono. Bueno, tú le llamas y, oye, que hayas un acuerdo. Lo bueno de todo esto es que te viene a recoger las llantas a la puerta de tu casa y te las devuelve en la puerta de tu casa. Y además lo pagas en el momento en que tú ves las llantas. Es decir, si vienen las llantas y no te gusta cómo han quedado, pues le puedes decir, oye, mira, esto me ha quedado mal, te voy a pagar y esto no está bien. Entonces puedes llegar a un acuerdo con esa persona. En nuestro caso, nosotros hablamos con este chico un martes y quedó el viernes para verlas y se las llevó. Y nos prometió y nos dijo que, bueno, que iba a intentar hacerlo para el día, para el martes. O sea, iba a tardar unos cuatro días, tres, cuatro días. Bueno, la cosa es que se complicó un poco el asunto porque nos comentó que esas llantas, las MAM, no se trabajan tanto como se pueden trabajar unas BBS. Los portugueses trabajan con un programa informático en el que queda registrada cada llanta. En este caso, por ejemplo, las BBS, que son las que más se emplean, pues son las más rápidas de hacer. Pero en este caso, las MAM, parece ser que no es una llanta que se envíe mucho, por lo que hay que hacer el programa manualmente. El caso es que nos llamó y nos comentó que lo sentía mucho y que no podía hacerlo para el martes, que nos las mandaría para el viernes. Entonces, pues bueno, dijimos, vale, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? El caso es que al final mejor que lleguen las llantas bien que no mal. Durante todo este tiempo que las llantas están allí, tú puedes hablar perfectamente con él por WhatsApp, incluso le puedes preguntar a ver si te puede mandar alguna foto. En nuestro caso nos mandó una y la verdad que estaban bastante bien. Pero claro, esto no es cómo lo ves, sino cómo te llegan. Por problemas de trabajo, ninguno de los dos, ni Ricardo ni yo, pudimos ir a coger las llantas, así que directamente las mandaron al taller donde luego nos las iban a montar. Y bueno, cuando las vimos, la primera impresión mía fue que estaban bastante bien. Sin embargo, luego ya cuando te empiezas un poco a mirar más detalladamente es cuando vimos unos fallos, por así decir. Para empezar, lo primero que vi fue como un rasponazo. Luego como que el brillo no estaba bien seco y había quedado como... No arrugas, estaba lisa, pero sí es cierto que había como marcas. Y luego otra cosa es que tenía puntitos en el aro, tenía como marcas del mecanizado de la máquina, del soltarse o no sé, una cosa muy rara. Bueno, pues aquí tenéis las llantas. Bueno, esta es una de las delanteras, que esta no tenía ningún problema, está bastante bien. Bueno, está bastante bien, no, está perfecta. Y ahora os voy a enseñar otras, para que veáis la picadita que tiene, que os he comentado. Y a ver si puedo enseñaros la marca que tiene la pintura, que es por el brillo, pero no sé si con la cámara se va a apreciar. O sea, es una cosa que se ve si de acerca, o sea, de lejos no se ve. Así que voy a ver si os lo puedo enseñar. La otra de alambre tiene un pequeño roce, aquí, si lo veis. Ahí tiene un pequeño roce, pero según el portugués esto es de la persona que nos ha montado las llantas, que las ha rozado con algo. Y bueno, a las dos de atrás os ocurre lo mismo, que aquí, en esta parte, se nota lo que os he comentado del brillo, esta rayita que la quedaba aquí. Y luego la picada que está aquí, que eso debe ser del mecanizado, de la máquina de pulir el aro. Pero bueno, en general veis que están perfectas y que esto son dos cosas que se ven si te acercas. Si no, no se aprecian. El caso es que nosotros le llamamos por teléfono y le mandamos por WhatsApp la foto un poco para que viese qué es lo que había quedado mal. Y bueno, él nos llamó por teléfono y nos dijo para quedar porque él quería verlas en persona. Una vez que estuvimos con él nos explicó un poco lo que había pasado. Los responazos él dejó claro que eso no eran de ellos. Dijo que eso era de la persona que había montado las llantas, que no había tenido cuidado y bueno, en fin. Por lo otro que os he comentado del tema del brillo o así, dice que eso con pulimento, considera que se puede ir. No sabemos, no lo hemos probado tampoco y a ver, esto que os estoy contando es algo que se ve si te acercas. Si lo ves desde lejos no se aprecia. Y en cuanto al puntito ese levantado que os he comentado, dice que es de la máquina, el soltarse que ha hecho como un pequeño rasponazo. El caso es que muchos diréis, ¿estás quedado así con las llantas? Pues a ver, sí porque las necesitábamos, no surgía y aparte, pues lo he dicho, porque no se aprecia si no te acercas demasiado. Él no de todos modos nos ofreció dos cosas, ¿no? Una era que él se las llevaba a los portugueses otra vez, las dos llantas, para arreglarlas. Y la otra era que no se las llevaba, pero en un futuro si queríamos volver a mandar otras llantas, solo nos iba a cobrar dos, así que optamos por la segunda opción. Ya que estas llantas, como veis, son solo, bueno, no sé si lo sabéis, pero son solo de una pieza, no son tres piezas, que es lo que en realidad queremos. Y tampoco queríamos gastarnos un dineral en estas llantas, porque no van a ser las definitivas, porque, claro, en la cabeza al final con el tema de los coches no siempre hay un proyecto, hay 50.000. Así que lo único que queríamos es que estas llantas quedasen bien para una temporada y más adelante poder cambiar. Y sí, muchos diréis que aquí en España también hay empresas bastante buenas que pulen y pintan llantas, pero no tienen nada que ver el precio porque yo sí que hablé un poco con ellos y, bueno, la verdad que los precios en España son bastante más elevados, pero también he de decir que me gusta más el resultado de las llantas de España que las de Portugal. En cuanto a precio, la verdad que es bastante económico, por así decir, dentro del mercado que hay en reparación de llantas. En total, quitar la pintura, reparar algunas partes de la llanta, pulir el aro y pintarla, salió 300 euros. De esos 300 euros, 40 fueron por poner las chapitas de BMW nuevas en las llantas que la verdad que las que teníamos estaban un poco reventadas. En resumen, ¿renta enviar las llantas a los portugueses? Pues sí, por el precio que tienen y la verdad que trabajan bastante bien. Yo he visto resultados de otras llantas que han venido sin ningún fallo. Yo lo mío lo considero fallitos, pero bueno, que se podrían mejorar desde mi punto de vista. No sé dónde está el problema, ni mucho menos, pero tampoco es que estemos disgustados con ellas. Así que nada, espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, cómo han quedado las llantas, si os ha gustado, si no, si creéis que se puedan mejorar. Y bueno, por si no lo sabéis, recordaros que todavía está en vigor el sorteo de este kit de limpieza de Autoperfección. El enlace a sorteo lo tenéis abajo en la descripción, así que pincháis directamente y os lleva al sorteo y nada, cumplid los requisitos, que son cinco, que bueno, de todos modos los explico ahora para que quede un poquito más claro. El primero de ellos es suscribirse a mi canal. El segundo, seguir a Alin Performance y a la naranja mecánica, que han hecho posible que el sorteo de estos cuatro productos sea posible. También hay que seguir a Norte al Corte y a Moran Racing Fotografía. Y nada, recordaros que tenéis hasta el viernes para poder participar, así que yo que tú no esperaría más, porque puede que este sorteito tan guapo sea tuyo. Y bueno, pues os preguntáis un poco lo que es cada cosa, os lo voy a explicar así de manera rápida. Esto de aquí es un limpiacristales, esto es cera líquida, esto es un shampoo y esto es limpia interiores. Así que nada, no esperáis más, os dejo en la descripción el enlace del sorteo para que pinchéis y compráis todo lo que hay que hacer. Y por cierto, recordaros a los que vais a ir a la Fast and Nice, a la Ball Race, que el E36 va a estar en la exposición, así que si vais, vais a ver las llantas en persona y no seáis malos, no miréis los fallos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que me dejéis en los comentarios qué os han parecido las llantas, si están bien, si están mal, si están regular, si se pueden mejorar. Todos los comentarios son bienvenidos, así que espero vuestro comentario aquí abajo sobre las llantas. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, espero que me dejéis un pedazo de like, que os suscribáis si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!